No sé que tu padre no te quiere conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió Sé cómo pasó Tú me quieres Baby me tiene hipnotizado Y mi buena buena to día a día Sabes cómo me llamo y de dónde vengo Que lo que tengo yo no lo ando presumiendo Sé que ya has escuchado lo que comentan Que ninguna de mis relaciones ha sido neta Pero nunca van a contarte Todo lo que yo por ti haría Baby me tiene hipnotizado Pensando en ti todos los días Es que nunca van a contarte Lo bien que tú me quedarías Baby me tiene hipnotizada Pensando en ti todos los días Vos sos la mejor de todas Ya no quiero que estés sola Nuestro amor nunca pasa de moda Te liberé en la zona Y de mi corazón Sola ladrona Es que tú tienes una carita de ángel Hay mucha pero no te igual a nadie La noche se apretan pa' que me baile Y quiero dejar tu cuerpo en braile Y me paso a pensar en ti Y lo que dicen en mi Déjalo que a ver que yo te tengo a ti Y me paso a pensar en ti Y lo que dicen en mi Déjalo que abren, pero nunca van a contarte Todo lo que yo por ti haría, baby me tiene hipnotizada Pensando en ti todos los días Pero nunca van a contarte, lo que en que tú me quedarías Baby me tiene hipnotizado, pensando en ti todos los días Y, y, me paso, piénsame en ti, ti Y en lo que dicen de mí, mí Déjalo que abren, que yo te tengo aquí Y, y, me paso, piénsame en ti, ti Y en lo que dicen de mí, mí Déjalo que abren Rompiendo el party otra vez A usar este DJ